Al menos unos 90 estudiantes de la escuela secundaria Juana das Baje del municipio de Bochil se reportan como graves de salud, esto después de que padres de familia denunciaron que los jóvenes se intoxicaron dentro del plantel presuntamente por consumir cocaína. A tres días de reportarse la intoxicación de 110 estudiantes del turno vespertino de la secundaria presuntamente por haber ingerido cocaína diluida en sus aguas, Juan Antonio López Hernández, padre de familia, dio a conocer durante la mañana. De este lunes tuvieron una reunión con funcionarios de palacio de gobierno en el que se informó que más de 90 jóvenes continúan reportando signos de salud graves. Unos delicados en el momento, otros están digamos que estables, siguen con los síntomas, pero pues ahí siguen en observación médica en casa, otros en el hospital. La angustia y desesperación de ver a los jóvenes en tal estado recordó que en un primer momento los padres de familia se atuvieron a las indagatorias que las autoridades realizaban de este caso, pero resaltó que los tutores se inconformaron cuando algunos docentes dijeron que la Fiscalía de Justicia de la Fiscalía General del Estado había señalado que las pruebas toxológicas a los estudiantes habían salido negativas de cocaína, ya que se mostraron las pruebas de laboratorio y certificados médicos de una clínica particular a la que acudieron, donde se demuestran que sus hijos sufrieron efectivamente una intoxicación por la ingesta de esta droga. A raíz de esta acción manifestó que los padres y madre de familia acudieron a la capital del estado para que las autoridades les den una respuesta integral sobre lo que aconteció realmente el día viernes dentro del plantel, ya que son vidas humanas las que se encuentran en peligro. Son vidas de niños que se están poniendo a juego, hay niños graves en el 5 de mayo, otra niña que lo van a trasladar a Eduardo Gómez Massa, otro en el periódico, es tan delicado, entonces no veo de dónde puedan sacar lo que sea de manera política. Hay un, están tratando de boicotear esta marcha ya incitando a violencia y no queremos eso, no queremos que se genere violencia porque lo que estamos buscando erradicar es la violencia. De esta manera, el padre de familia exigió una investigación acorde a los hechos y que este deslinde responsabilidades de una verdadera justicia, ya que todo un pueblo se encuentra conmovido por lo acontecido con los jóvenes estudiantes. Para Diario Media Group, Ainer González.